Vamos viendo Hay una incompatibilidad en el audio Hay algunos filtros con el audio Está creando que el speak, sobre todo las alertas, no se oigan bien Pero bueno, vamos a intentar un ratito de jueguitos Vamos a jugar Dungeons of Hindenburg Para ver... ¿Qué tal? ¿Se veía prometedor? ¿Se veía que prometía? Teresa lleva más de 15 años en frente de su pensión Desde que aparecieron las shmashmorras han triplicado con creces sus visitantes No hay nada como tomar un desayuno lento y tranquilo en tus vacaciones Aunque sea un sencillo bollo de mantequilla No hay nada como tomar un desayuno de mantequilla ¿Eso es cierto? Perfecto Oye, cuando estás de vacaciones, ¿eres de las que deja todo el equipaje en la maleta? ¿O de las que deshace la maleta y le pone todo en los armarios? No dejo la maleta Yo siempre deshace la maleta, incluso aunque me quede en día nada más Si voy a algún sitio y me gusta sentirme ahí al completo No como si tuviera un pie en el avión de vuelta Bueno, por los demás modos Y no sé dónde irás hoy ¿Por qué va a haber más porras? Estas zonas se están preparando Estas zonas se están preparando ¡Ludus Brunf! Estas zonas se están regalando Creo que iremos a Kahnstein Mi nivel de ataque 3 Mi nivel de alcanzar 3 galaxia relación sin empezar No tengo ni idea qué es eso Si, no podemos ir a Toledo Dungeons of Hindenburg Si te encuentras una parte de equipamiento cubierta de babas Puedes utilizarla Pero lo más seguro es que sus parámetros estén bastante reducidos Día 7, medio día Se ve bonito Si, es cierto No, eh He iniciado Aquí Lito ¡Qué onda, Freedom! Bienvenido, Freedom ¿Cómo andas, men? ¿Cómo va el Fatmo? Ahí no sigo a Freedom, gente Hoy, porque está inversado No tengo, a ver, cerrar Configuración Ah, este La vertical ¡Wow! ¡Muyón! Trem, tem, 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 tem Sandwich Si, recuerdo Los ranos de PC No se han sorprendido Para comprar una ranura de PM No tengo ni idea Que es PM Y eso Mi país No ni lleva nunca Así que visitar un glaciar Me parece algo Súper especial Ya me pongo el chat Por acá Me gusta este estilo ¿Qué onda, expert? ¿Cómo andas, men? Bienvenido Estamos probando Este Hola, baby Me dicen el mic Demons 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 que están gratuitas En el Steam Estamos jugando Dungeons of Hintenberg Ahí está Sí, quiero mover el chat Ahí está ¿Tú cómo andas? Ok Estación glaciar ¿Quieres viajar a la estación glaciar? No, porque estoy en la estación glaciar No sé bien De qué va Pero parece que es De calabozos Mashmores Un poquito Agarré Elementos magnéticos Empezó así De una Su primera vez Antes vas a tener que conseguir Las habilidades mágicas Si no El Rey No te servirá de nada ¿Y cómo consigo Las habilidades mágicas? Oh Oh Excelente Ataque ligero Ataque pesado Ataque expresado Más conformismo De precisión Pero hacen mucho más daño Y pueden derribar La mayoría de los enemigos Oh Espérame Puedes evitar La mayoría de los ataques Enemigos Esquivándolos Pero no pierda de vista Medidor de resistencia No Porque tengo resistencia Oh Toma Tiene que Demons No sé ¿Qué pasó? Cosas viscosas Si te encuentras Una masa promontuosa Como esta Dale un espadazo Lanzale un ataque mágico Y te recargarán Un poco de PS Y PM Oh Oh Quito No sé por qué traigo Muy fuerte Bueno Tengo desayunos Vuelos 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 Ponte bailón Tengo amor El guión bajo lord por favor excelente Binyom Binyom Comandas expert Giro Super amo este estilo Perchaps Snicks Blood Snicks Jesús No veo a nadie con ese nombre por aquí Maldito pelonchas Este es el santuario de la habilidad, ¿verdad? Me dijeron que conseguía hechizos mágicos aquí Estás en el sitio correcto ¿Qué tengo que hacer? Paciencia, mi joven amiga ¿Qué son los santuarios? ¿No puedo hablar con más de estos santuarios para que sirven? Ah, los santuarios son puntos de convergencia Nexos en los que los conductos de energía mágica se unen para proporcionar a la gente hechizos y esas cosas Estos hechizos son diferentes en cada zona de Hintenberg Y solo funcionan en la zona en la que los recibes Ah, qué chafa ¿Y qué está haciendo aquí? Justamente personalmente el santuario ¿Examinando? Lo que son los santificos cuando no tenemos ni bendita idea de lo que está pasando Todos los monstruos tienen forma de criaturas mitológicas alpinas Así que estoy gritando sus nombres a pleno pulmón para ver si eso provoca alguna reacción Todavía no entiendo cómo puedo conseguir hechizos de esta cosa Oh, es bastante simple Es el colocar a dos o tres metros del santuario Y luego lo miras fijamente como si fuera un abismo Te encuentras y ya está Oh, poder mágico Poder mágico random Oh, que timing Andalan, ¿cómo va el Yakuza? Alanstar produce ahí bien los bits Ojito, aguas Ojitos que van a llevar bits Oh, mantén pulsando el botón de la habilidad para invocar ¿Qué? ¿Por qué le llaman mazmorra? Así de una Oh, qué gota está la patineta No puedo brincar ¿Por qué no puedo brincar? Twitch te da más money Sí, es bits Sí, porque con sub te da menos Ajá, es una buena pregunta Uy Está algo tosco Bueno, solo sé que sí No puedo brincar No puedo brincar Wow, ¿por qué no puedo brincar? No puedo brincar Jueguistotron que dice ¿Qué tal va la demo? Se ve bien bonita La música está bien El arte está bien chido Supongo que por lo menos de ser una demo No hay mucha explicación de por qué estamos aquí Pero vamos empezando Pero no sé por qué no puedo pasar para allá Está algo tosco el control, pero... Nada que no se pueda reparar Pero te doy con confianza No importa Que sea su voluntad Aquí todo suma Solo te voy a decir que si pagas sub Te vas a llevar tu primera carta del tarot Es lo único que sí te puedo decir Ah, ok Da igual con... ¡Meow! ¡Tú ni ho! ¿Qué me llevo qué? Dice que me llevo qué XD Ya comenzamos la repartición de las cartas del tarot Hay 24 cartas Te puedes llevar la primera carta ¡El Señor Eterno! De un tarot de 24 cartas Que ya escribí Que estoy diseñando Es arte digital Es ilustración digital Y que las estoy haciendo Para que ustedes tengan una recompensa Con una sub del canal O sea, sé que si durante 24 meses Te suscribes Vas a poder tener completa 24 cartas Y el juego del tarot ¡Uy! Eso no es fuerte Este... Soap Tiene la primera carta Drolehan tiene las primeras dos Al Light Neceso mandárselo Sí, creo que hiciera Light Nomás me falta Light Pero... Tío Baco Ya se la entregamos Y con tu suscripción Que ahora cuesta 60 pesos ¡Nium! Ahí era para el otro lado 60 pesos mexicanos Cada mes Te llevas una baraja Por 5 Por 10 Avientas sonidos Que suenan más fuerte Que las alertas Por puntos Por 15 Por 12 Haces bailar al diablito Creo era O 15 Y por... Ah, por 25 bits Te llevas un... Un giro de ruleta ¿Giro 25? Sí ¿Sí? Por 25 Por 3 bits Es un airecillo Por 5 Por 10 Creo que ahí eran 12 Por 12 Sale un vientre bailarín O eran 15 No, 15 No, soy un genio No, soy un genio No, soy un genio No, soy un genio Pero también No, soy un genio No, soy un genio ¿ Eso poppedo Ya más grande Que mal Y ahora que vamos a subir aquí Está bueno, bien chistoso ¿Vamos a subir? ¿Por qué no puedo subir? ¿Tengo que brincar? Camerún, la la, qué punto ¿Vamos a subir? O sea, ese sí cayó y ese no cayó Ah, ahí está Uy, salta automático Qué miedo Oh Muy tonta, mero Y ahora Ah, qué golpe 12, 10 No, está Excelente Mapa Estado Fama Ay, tengo muy poquita fama ¿Por qué? Guardar fuego Ah, aquí hay tutoriales Excelente Pero es lo que he estado viendo ahorita Diario Misión principal Nada ¿Otras misiones? Nada Ya Let's go Let's go Camerulala Bueno, a ver si Mañana lo intento hacer más grande Esto de la patina Esto está cool Pero Algo complicado Algo complicado Un Safe Black 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 Ahhhhh 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 Corre Telen Algunos enemigos se protegen regando escudos mágicos Tal y como indica el medidor verde que hay sobre ellos Usa las habilidades mágicas para vaciarlos más rápido Ahhhhh Ah Uy Ohhhhh 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 Maldición Ahhhhh Tornado Bad Blade Ahhhhh Ah si hay un indicador de ataque excelente Ohhhhh Au Comer calzón Galaxia Ahhhhh Ñyum 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 Por que no puedo hacer trucos Ñyum 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 Ñeum ¡Ah! ¡Excelente! ¡Beyblade! ¡Tan potentes! ¿Me podré caer? ¡Oh! ¡Sí me puedo caer! ¡Está chido! ¡Grandes! No sé por qué aparecí hasta allá, pero... ¡Ah! ¡Tengo que volverlo a hacer! ¡Maldición! ¡Au! ¡Maldición! 139 move oh esta ativa ¡Hum! ¡Hum! Qué bonita la música Es como el Mario Galaxy Me voy a marear No, ¿y ahora cómo voy? ¿Eso no estaba ahí? Oh, sí estaba Para que no se note el plagio de Mario Galaxy Grandes ¿Eso es la Maza Morra? Oh, no ¿Puedo abrir el mapa? Oh, no Ok, super borderlands Mal estilo Wow Está bonito el mundo, sí Uy, ¿qué pasó? Ok, uno, dos, tres Excelente Están medio raros los puzles Ataca de Beyblade No se parece al borderlands Esto es Sokami Sokami Ah, me dejó 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 Ah, a ver Ah, no Ah, me dejó El cofre está cerrado, Calicanto. Quizá haya alguien en el centro para que sepa cómo abrirlo. Ah, tiene llave. Eh, ya, la fracada. Es muy raro. ¡Diablos! Por ahí va a haber un puzzle. ¿Qué pasa? Polin. ¿Qué onda, Light? Sonido de ratita comandolay. Mira el estremillo Light. Hm... ... ... ... ... le cambiaste la voz al bot no la actualización de windows algo le hizo al obs que me super fastidio el audio no alguno está procesando bien pero no sé si son los efectos algunos filtros y entonces no procesa la misma velocidad y como quiere compensar habla más rápido el bot pero pero mi voz se oye bien solo es con las alertas ok estos son superfans de lora croft superfans de nintendo hoy me asusté no vení el oro les falla todavía en el input de la rola pero están muertos los personajes diablos ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Niom! Tomándolo ahí Ahorita que está aquí Light Déjenme revisar más una cosa rápida Vendrá Arboleta Sí, Light Te mando Yo tengo tu carta del tarot De Porzlazu A Dorlehan ya se las mandé Te la mando Te la mando por disco O me pasas un correo Y te la mando Estoy súper, súper, súper cansado Pero andamos bien Da igual cuál apachurro Sí, te dice por Discord Suena bien Ok Tengo abierto el disco Para mandarla de una vez Comanda mini Fíjate aquí Tickle aquí Tickle aquí Tickle aquí Tickle aquí Tickle aquí Aquí está. Listo. Pero, ¿vieron cuánto duraron? Se me hace que ahora Twitch está pasándose de rosca. Pero, ¿se pueden suscribir gente? Dejan de ver anuncios. Y hay recompensas para los subs. Además que se llevan su ruleta. Se pueden empezar a coleccionar el tarot. No hay diablos. No hay diablos. No hay diablos. ¿Para dónde? Ah, para acá. No. Ah, ya vi. Este chipotito no tiene nada que ver. Estúpidamente innecesario esto. Pero bueno. ¿Quién soy yo? Van a Tsum. Mmno. Oh, oh. Ah, acá. Nooo, ah mira. Más superación, poción, subo el lente Vámonos Primero ¿Quién te pipe? ¡Pipecito! ¡Vamos en el pipecín! ¡No me siguen dibujando! ¡Sorry! ¡Oh no! Ah, me hay que prender aquí ¿Cómo anda? Ay, no era Oh, la bestia No, ow Uh, trombo Bien, bro Preparando tesito ¡Ah, excelente! ¡Tecito! Tecito negro No, el broncosaurio fue el de ayer Ah, sí, sí Tiene acento héroe Uh, yo me iba a regañar Eh, let's go Mazmorra completada Es que le ponen mazmorra y no mundo Doctor Simi Ja, ja, ja Es una sola palabra Es una El pipeblood dice Jesús Bueno, sí, sí El pipeblood dice Dios Pero no Jesús El pipeblood dice AMLO No, hombre No, hombre, sí que va a ser el de aquí ande Viejito payaso Se hace más daño No, hombre te tome agua El pipe blue dice no sonó. ¿Es que no sonó? ¿Es que no sonó? ¿Es que no sonó? ¿Es que no sonó? El pipe blue dice la palabra. La palabra secreta de hoy es eso, pero ¿por qué no salió? Algo está pasando con trigger fires. Espérame, 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 espérame. Vamos a darle a refresh. El pipe blue dice jajaja, tomo el y el bot. Estaba batallando el bot para sincronizar con el audio. No sé por qué. Y por ahí anda Byron y Trunkies. Oh, me comió el fantasma. Puntos. Vipe blue dice jajaja. El Trunkie? Hasta me comió ahí, Leo. Hey. No, no quiso. Actualizé. Me actualizaron Windows. Y algo no está jalando bien con OBS. Bueno, ¿qué tal ha ido? Fue duro, pero no me perdí. No perdí el control en ningún momento. ¿Y los hechizos? Todavía siento ese hormigón. Espero que la estación tarde el tiempo en irse. Nunca me he sentido tan conectada. Como si cada parte de mí supiera exactamente lo que suponía que debería hacer. Entiendo lo que dices. Es increíble, ¿no? Sí lo es. ¿Estás esta noche a explorar el pueblo? Porque ya es hora. Madre, empezó. Ya es hora de echar un vistazo. Interver, es un pueblo pequeño y deberías haber conocido a unas cuantas personas. Voy a darte una vuelta. A ver si tropiezas con alguien. Son un montón de personas citas que normalmente no pedían palabra. Muchos de ellas pueden ayudarte y si te molestas un poco en conocerlas. Si te molestas un poco en conocerlas. He visto que tu mochila sobresale un diario. Déjame un momento, ¿vale? Toma, he añadido una nota sobre la gente que encontrarás y sobre cómo pueden ayudarte. ¡Oh! ¡Ah, y hay un perrito! Excelente. Hay gente que va ya por aquí. Bastante más de lo que encontrarás en unas vacaciones. No, estas tres fueran si estás indecisado o atascada. Haz con ellas lo que quieras. ¡Oh! Soy lente. Me tengo que ir. Ya nos veremos. Paso del tiempo. Mañana me doy a tercera noche. Cuando comienzas una actividad. Como irme a mazmorra o pasar rato con alguien, el tiempo pasa. Planifica siempre tu aventura del día siguiente. Y ve de tiendas antes de embarcarte a una actividad nocturna. A poquito. ¡Uy! ¿Vieron? Desapareció. Desapareció. ¿Desapareció a esta otra persona? No. Nomás desapareció el otro. Oh, viaje rápido. Excelente. Oh, ¿vieron? Desapareció. Oh, desapareció. No. Oh. Si tengo gente, desaparece. ¿Por qué a mí? Oh, está bonito ese efecto. Oh, desapareció. Misión actualizada. Este no me parece divertido. Estás en un animado centro de la colmena. Donde lugareños y ventajeros acuden por su real famoso bar Krapus. Y está en Hintenberg. Este sitio en el que no vas a la bomba. Es sencillamente monstruazo. No son lo menos un lugar de los caídnos. Corten. Vale. Yo no necesito las señas, pero solo las buenas. Espera, espera un momento. Tú, la chica de la chica de tu riqueza. Solo estoy de paso. No me des caso. Solo estoy de paso. Que no te haga caso. Es perfecta. Ven a convertirte en la reina de la colmena. Vamos, hagamos algo de miedo. Oh, qué asqueroso. Por supuesto, en otra ocasión. Vuelve. ¿Me oyes? Está a punto de hacer algo grande. Y tú estás en todo el centro. Ahí está, guapitón. Y ahí estaba yo a medianoche en mitad del bosque en calzoncillos. La próxima vez alguien me diga que existen rituales secretos para encontrar mazmorras. Enverá el equipo a lo que lo compruebe. Sígueme en cuenta los monstruos top y yo lo compruebo con gusto. Lleven transmisión en el crecimiento mitos sobre las mazmorras. Puedo mandarte. Todos son creadores de contenido aquí. Qué cool. El pipeblood dice la ñema squad. Ñema squad. Sí, mira. Ese es Byron. Y el YouTube es Vendría. Vamos a suscribir a Pipe y a Trunks. Nos vamos a salvar el balón un rato. ¿Por qué no te apuntas? Invito a Champagne. Cuánto más mejor, ¿no? Uf, en serio. ¡Ojito! Se invitaron Champagne. Si me uno a Sam Kele y su sequito quizá aumente mi diversión. Mejor luego. Vamos a explorar qué más hay. ¿Puedo entrar aquí? No. ¡Ah, te voy a desaparecer! A la calle comercial. ¡Oh, te desaparezco! ¡Oh, te desaparezco! ¡Wow! Vamos a comprar todo el cabo. Tenemos dinero, gente. Y parece que no hay... Este... Ojalá cuando saquen esto sí puedas entrar a la tienda. Quizá todavía estamos en Demo. Porque si sí, estaría bien chido si puedes entrar a la tienda. Si no... No está mal, pero... Podría estar mejor. ¡Oh, te desaparezco! ¡Te desaparezco! ¡Ah, ya ves si puedes entrar a lugares! ¡Oh, qué goto! Esta noche yo tengo planes. ¿Puedo comer otro día? ¡Oh! ¡Nie más guau! ¡Oh, qué goto! Mañana subo el post-cash. ¡Oh, qué goto! Ah, debería de agregar el canal. Mira, está el Toro Trucas. No entiendo quién querrá poner una escultura así en el caso de Oso Gardín Es un material que evoca el sonido de los sueños en realidad una pizarra Ah, el artista me va a poner en su pleta, me parece fascinante No, más bien este es pibe porque es artista Cuando tenía 17 años me dio por ser operador de cámara No, ni todos los blogs que había sobre cine Memorecé todos los actores que se usaban y escribo Oh, ese soy yo, me representa Ah, no, mira, pibe Le llamo turista haciendo una foto del portal de una mazmorra Luego se va, no creo que se puede vender muchas de estas No, no tengo ni idea de qué significa Nunca has oído cómo interpretar una escultura Es un lienzo, sé cómo actuar Te quedas quieta a unos metros de distancia durante medio minuto Y luego pasa a otro ¿En serio? ¿Se supone que se mira desde aquí? Se puede mirar desde cualquier parte ¿De qué va la obra? ¿Qué crees tú? ¿Problemas de ira? Así es, me parecía apropiado para la temática Trato sobre la obsesión por intentar gastarle tele a todo el mundo Es un cubo que ha perdido aquello que le hacía ser Nooo Un cubo que no es un cubo, gente Corte Esta parece una persona pensando en un monstruo enorme Supongo que sí, estoy pensando en meterla dentro Pero es un imán para gente rara Ah, me dijo rara Quedará bien cerca de las mazmorras No sé por qué, pero creo que las autoridades no estarían tan de acuerdo Por los años serían varias exposiciones en la Plaza del Pueblo Pero mis propuestos nunca triunfan La alcaldesa Weiner no considera que mis obras sean demasiado relevantes Tal vez no les guste el mensaje En cualquier caso, te dejo mi tarjeta Es hora de ver a alguien, muestra interés Esta tarjeta también vale como calenzador de ataque Así que no la pierdo Ojito El Pipeblood dice para cuando Alma tormenta O tormenta a Alma Alma tormentors El domingo Regalito de Pipeblood Y a su petición de que tengamos más jueguitos de terror Alguien me ha pasado una nota por debajo Pero, ¿por qué? ¿Por qué aparecí en mi habitación? Nota monstruos Lo tuve aquí en Histenberg Ven a verme en el barcadero cuando cante el gallo Notas para urbanitas Eso significa que a las 6 de la mañana ¡Excelente! Tengo que madrugar mañana Final del día 7 Uh, subí dos niveles Familiar Fama Oh, ojito Oh, no me divertí Hoytenborgs Otros derrotados Forman Drut Venderman Cabal Brits Albu Y araña El Pipeblood dice jugarás otra cosas después Lo digo porque estaré en Foronito farmeando un rato Ojito El Pipeblood dice si quieres jugar No, ahorita nos pasamos a Foroner Estoy muerta Solo tengo la esperanza de que Ah, esto Eso era lo que quería que pasara Amo que los juegos digan gracias por jugar En serio lo amo Hola, muchas gracias por haber probado el juego Y esperamos que hayas disfrutado de tu aventura En Hintenberg Tenemos muchas ganas de que vuelvas a adentrarte en este mundo Tras su lanzamiento un poco más De un mes Oh, ojito Tu lista de deseos y prepárate para pasar unas buenas Asesivacaciones A partir del 18 de Oh, ojito Te lo pueden regalar de cumpleaños Oh, ojito Son de antes, pero Antes del día de probar el juego Por otras personas que hayan probado Puedes unirte a nuestros servidores de Discord Están usando los comentarios y opiniones El equipo de Oh, ojito Añadir a la lista de deseados La neta si me gustó Ya, ya lo tenemos en la wish list El pipe blog dice Solo si quieres Tilín Si no, no pasa nada No, vamos Tilín Solo, solo Esa solo quería que pasara esto Que el juego me dijera Ya no puedes seguir jugando Porque saben bien que es una demo Eso me gusta Y volvamos al Discord Para ver que hay Unirse el dueño Sienten ver Oficial Vamos a personalizar Tu experiencia Steam PC Miss Región Norteamérica Southamérica El pipe blog dice Tomo elio el bot ¿De qué trata ese? Jejejeje Jejeje Jejeje Bot Ok, aquí ya tenemos ya La invitación Hey, welcome to the Dinosaur Hindenberg Discord The Hindenburg Show Date with you And Ben's Chica Good Ojito No, la verdad no sé Pero eres una guía de turista Que explora Los Alpes Estamos en una parte Como una especie de Alpes Unas montañas Acá con nieve En un pueblo que se llama Hindenberg Entremezclado entre Magia Y monstruos Eslavos Algunas Unas mazmorras Con rompecabezas Y más cosas Que aparentemente Va a haber Creo yo Está sumamente Inspirado En Okami Y Mario Galaxy Tiene un montón De sus mecánicas Y su forma De presentarse El apartado artístico Me gustó un chorro Toda le falta Es un trabajo Es una demo No sé Qué hago ahí No sé Porque El personaje Aparece Yuna Y hablando con Alex Que parece que es tu amiga Pero No sé Bien Qué hago ahí O por qué estoy ahí No hay como No hubo más explicación ¡Ah! ¡Socos de los babuches! ¡Nos atacan! ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Tremendo Byron! ¡Ah! ¡Nos se fueron a la gente! ¡Ansig era Byron! ¡Asa su ruletita! ¡Ah! Y... Se ve bonito Me gustó la música Tiene mecánicas padres Tiene ataques padres Los monstruos están chidos Está súper El estilo de combate En Okami Y el apartado Visual El guión bajo Lord Dice que vamos a H2 No, vamos a ir a For Honor ¿Quién quiere venir, gente? Y... Y ya Hay un sistema De tiempo Hay misiones Hay... Estadísticas Que hay que subir No hay más fuerza Hay objetos Hay objetos Y de armas Armaduras Y items El guión bajo Lord Dice para jugar Esa mugre de juego Sí Hay que hacer puntitos Ya está el nuevo La nueva temporada, ¿no? Se ve entretenido El Dungeons Sí me gustó Dungeons & Hintenberg El guión bajo Lord Dice Prefiero en O'Hara Gandhi Jejeje Ahora De aquí a que Prende Boogies Pero no sé No sé Qué está pasando Para todos Como que se dedican A Vencer Más morros Le llaman Pero más bien Como planetas No tanto como Dice Y como que Tienes que volver Popular Chequen sus voz Chequen sus voz Vista Dice